en los próximos días y el resto de este mes y en mayo, que es cuando se tiene previsto entre en vigencia, pero sí que se puede optar a ese retiro, salvo suceda algo en el proceso de formación de ley de esta reforma que se convertiría en ley de la república, parte integrante de un cuerpo de normas que ya es ley. Bien, vamos a enlazar con nuestro compañero Enrique López, quien justo nos daba este reporte, este informe, ahora nos va a hablar de otros temas. Quique, adelante. Muchas gracias a Carlos. Bueno, amigos televidentes, les informo desde la Alameda Juan Pablo II, justo frente a la entrada del Hospital General del Seguro Social, donde durante esta mañana dos personas de la tercera edad fueron atropelladas aparentemente por el conductor de un taxi. A esta emergencia llegaron elementos de comandos de salvamento quienes atendieron a esas dos personas quienes se fueron identificadas como Ligia Esperanza Vides de Tobías, de 75 años, y Román Tobías. El caballero, lastimosamente, falleció luego de ser atropellado por el conductor de un taxi que aparentemente fue detenido por las autoridades a la altura de la comunidad Tutunichapa, es decir, aproximadamente a un kilómetro desde el sentido hacia la zona de los centros comerciales. Las autoridades ya se encuentran en ese sector, como ustedes pueden observar, la zona está acordonada, hay presencia de las autoridades de la Policía Nacional Civil. El tráfico, únicamente en el sentido como se le seleccionaba hacia la zona del Boulevard de los Ceres, únicamente se puede hacer por el carril de El Citrams, ya que el sentido que va hacia la 25 Avenida Norte o el que está anexo al carril de El Citrams, se encuentra en la zona acordonada. Entre tanto, observamos esto que sucede a diario. Muchas personas que vienen a pasar consulta a este hospital y deciden cruzar, son aproximadamente 5 a 6 carriles los que ellos deben de cruzar, estando también en una pasarela a escasos metros, como lo podemos ver en esta parte. Estamos aproximadamente a unos 50 metros de la pasarela que lo lleva hacia el Hospital General del Seguro Social. Lásimosamente, como les reitero, hay una persona fallecida, un señor que ha sido identificado como Román Tobías, mientras que su esposa, Ligia Esperanza Vides de Tobías, fue atendida por comandos de salvamento y aparentemente se encuentra estable. Hace falta que venga Medicina Legal, también la Fiscalía, para levantar el cuerpo y posiblemente se habilitará esta vía, compañeros. Así es que esta es la información en desarrollo que tenemos por el momento. Sí, qué lástima el fallecimiento de este señor, de esta persona a la tercera edad y las lesiones que se lleva su esposa, tal cual tú nos decías, una pareja, Enrique. Y aquí tenemos, bueno, a esta persona le llegan a dejar, ¿verdad? Y hace la parada, fíjate, hace la parada en pleno carril de Citrams, donde se supone que uno va ahí para no detenerse y ahí se detienen a bajar a las personas. Quique, parte de esa cultura y educación que hay que cambiar, ¿no? Porque tú bien decías, o construimos más pasarelas, ¿verdad? Pero no se puede estar, y esto es de todos los días, como mencionas, no es primera vez que hacemos este enlace de las personas cruzándose cuatro carriles. Mira, y este otro sujeto, en frente de los policías, saltándose los sapos e incorporándose ahí. Sí, es correcto, Carlos. Lo que pasa es lo siguiente, como está la zona acordonada, la única vía para aquellos que se están incorporando, por ejemplo, los que vienen desde la zona del centro judicial y se incorporan en el semáforo de portobús hacia la Alameda Juan Pablo II, la única vía que tienen para ingresar nuevamente al carril de Citrams y seguir sobre la Alameda Juan Pablo II es incorporándose de esa manera porque la zona se encuentra acordonada. Sí, no hay acceso. No hay paso para la 25 Avenida Norte de Portamotivo. Los autoridades están dejando que hagan ese tipo de viraje cuando, obviamente, sabemos que no está permitido. También, pues, lastimadamente, cuando se estacionan para dejar, ya sea al personal médico o también usuario del hospital, hay que hacerlo con mucha precaución porque hemos notado, Carlos, que también a esta hora son muchas personas de la tercera edad quienes están viniendo a este lugar. Bueno, lastimosamente, también podemos observar en este tramo que, si calculamos a la hora en la que fue el accidente, que es aproximadamente a las 5 de la mañana, hay poca luz y eso también pudo, tal vez, dificultar el paso de los peatones y que ellos no se fijaran, tal vez, que viniera este taxista. Sin embargo, vamos a tener las declaraciones posiblemente de las autoridades y también verificar si, en efecto, esa persona trató de huir de la escena y si fue capturado luego a la altura de la comunidad Tutuquichapa. Sí, y en efecto, pues, bueno, se estaban asaltando los apos frente a la policía, pues, no hay otra, ¿verdad? Está bloqueado el paso, están bloqueados los carriles, por eso lo hacen, está permitido en este momento, digámoslo. Lo que sigo sin saber si está permitido es el tema de ceder el paso también, Quique, es algo voluntario y demás, lo vemos, qué buen gesto, pero para eso hay pasos peatonales, ¿verdad? Para eso hay cebras, para eso hay pasarelas y demás y en este caso, pues, estamos hablando de que esta es una vía, más aún, cuando se están incorporando vehículos y que es la única que se va a saturar bastante más tarde, Quique, por el tema de que es el único carril de acceso hacia los centros comerciales, puesto que está bloqueado al menos este tramo. Suponemos que más adelante, Quique, de donde vos te encontrás, se permitirá reincorporarse a estos dos carriles. Es correcto, Carlos, es muy posible que más adelante se pueda incorporar ya al carril anexo de C-Trams y también, tocando el punto sobre la cortesía que están teniendo en estos momentos los automovilistas, es algo que ocurre por la presencia de las autoridades y debido al hecho. Es solamente el carril de C-Trams, las personas van a excesiva velocidad y son pocas las que se detienen para dejar pasar, ya sea a médicos o a personas que vienen a pasar consulta. Así es que es una situación un poco compleja que la única solución para que las personas puedan cruzar de una manera segura estos cinco carriles es tomar la pasarela que, de este punto, de la entrada peatonal del Seguro Social, se encuentra a unos 40 o 50 metros. En efecto, Quique, muchas gracias por tu reporte. Nos vamos a mantener atentos. Qué lástima por esta persona que perdió la vida, por esta persona de la tercera edad y su esposa que se llevó las lesiones también. Algo tan básico que todavía no comprende mucho de la población, que si esto sucede y hay un accidente, lo que conviene es quedarse en el lugar. Si finalmente no ha sido responsabilidad de uno, sino que, como vemos en el caso, son personas que se están cruzando la calle donde no hay señalización, donde no hay cebra, donde se supone deberían ir a buscar la pasarela, que está un poquito más allá. Pero también hay que comprender, Quique, que estamos hablando de personas de la tercera edad, ¿verdad? Y ahí hay que encontrar alguna fórmula. Lo cierto es que la ley dice también que si te quedas, pues bueno, no te llevan. Es lo que dice la ley de Fonad, Quique. Es correcto, eso es lo que dice, pues de que si uno está involucrado en un accidente, lo ideal es quedarse en la zona y sobre todo si en lugar del accidente hay cerca una pasarela, pues la ley ciertamente da ciertos beneficios. Pero en este caso, según información preliminar, el conductor del taxi sí huyó de la escena. Vamos a esperar que dicen las autoridades y si lo traen a este sector o posiblemente hacen alguna presentación y también obtener sus declaraciones. Incluso, veamos allá al fondo, Carlos, que sí se logra observar incluso personas, y no solamente de la tercera edad, personas jóvenes, personas adultas que trabajan tal vez en ese sector, corren tratando de ganarles a los autocrubilistas y se cruzan la calle justo debajo de la pasarela y teniendo a escasos metros la escena de esa persona de la tercera edad que falleció luego de ser atropellada. Así es que es una problemática que se vive siempre en todas las calles de San Salvador donde hay que tener un poco de conciencia al respecto. Y aún con el cuerpo de esta persona fallecida lamentablemente enfrente, las personas se siguen cruzando la calle. Así es, así es la cuestión. Quique, gracias. Nos vamos a enlazar contigo más adelante. Nos quedamos pendientes del reporte. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias.